Le mintió a todos y en la cara pelada Juan Carlos Olitas finalmente no viajó a Estados Unidos para el sorteo de la Copa América, sino que se fue a Montevideo, Uruguay. ¿Para qué? Para probar la parrilla. No, no, para probar la parrilla no. Para juntarse y reunirse en su casita, en algún restaurante de la Costa Verde de Montevideo, tal vez en la casa del propio Jorge Fosati y presentarle la oferta, el proyecto que tiene para que dirija la selección peruana, la complicada selección peruana. A propósito de ello, el día de ayer, él dijo a toda la prensa, televisión nacional, dijo, no me voy a Montevideo, me voy a Estados Unidos. Es lo que dijo Juan Carlos Olitas. Sin embargo, hoy día de hoy salió un documento ahí de inmigraciones que, a ver, con el trabajo, la labor periodística, no es tan complicado sacarlo o hablar con alguien de inmigraciones. Y bueno, se expuso el documento. Ahora, a Juan Carlos Olitas lo han criticado, le han dicho de todo, Pinocho, pero vamos, vamos, vamos a ponernos del lado del diablo, señores. Yo sé que tanto la fanatía, cada crema está muy molesta con Juan Carlos Olitas, con la selección peruana, con todo el entorno de la federación, porque dicen que los están perjudicando y no quieren que campeonen y los están saboteando. Lo cierto es que el propio Fosati dijo, recuerden el fin de semana en una radio uruguaya, Sport 360 me parece que es, que primero habían ido a conversar con gente allegada a Universitario Deportes, que él se enteró. Y luego ya, seguro con, pero acuerdo, no creo que Juan Carlos Olitas haya ido de loco de tomar un avión y no, no, no. Primero seguro ha habido, ¿sabes qué, Juan Carlos? Quiero escuchar tu propuesta, pero no por teléfono, sino que quiero recibir todo lo, recibirla acá, en mi casa, conversarlo. Face to face, como se dice. Entonces, por eso entiendo, especulo que de repente se ha dado de ese, de esa manera. Mira, ahora, en universitario tienen que esperar todavía, ¿no? Porque si no hay respuesta, no hay oficialización de parte del propio Fosati, porque ya han dicho, ya la federación, ya ha dicho, o Juan Carlos Olitas, ya ha dado a entender que hay interés por contratar al uruguayo. Entonces, creo que, si en caso, la respuesta de Fosati sería positiva, la U tiene que, como ya rápido, ir buscando su plan B, que asumo, por ningún lado, tenían manejando ello, ¿no? Porque no creo que Ferrari haya contemplado la salida de esa manera tan sorpresiva del técnico uruguayo. Ahora, a Fosati, hay que recordar, cuando hay unos ladrigos de perro ahí, ojalá que no salga de Firulais, los ladrigos de Firulais. A Fosati, recuerden que debutó contra nosotros, contra la selección peruana, allá por el año 2004, en Montevideo, la selección visitaba a Uruguay, esta selección que le ganó sorpresivamente a Uruguay 3 a 1, con goles de Pizarro, de Solano, el golazo de tiro libre de Solano, al palo, me parece, del arquero Munúa, ¿no? Descuenta Forlán, si no me equivoco, de Palomita, que se zambuye ahí, cuando, en la época donde nos hacían goles de cabeza, de pelota, parada, pero bueno, esa es otra historia bastante negra del fútbol peruano, de las tantas, que tenemos de los recuerdos de la selección peruana. Aquella selección, pues, debutaba con Fosati, en el segundo partido, dirigido por Fosati, Uruguay, vuelve a perder, pero de manera estrepitosa, esa selección no le ganaba a nadie, le perdió 5 a 0 en Barranquilla, ante Colombia, y antes de ello, antes de perder contra Perú, pero esto Uruguay no lo dirigía Fosati, si no, lo dirigía Juan Ramón Carrasco, perdió 3 a 1 ante Venezuela, también en el centenario, ese Uruguay era una lágrima. Al final, se logra recuperar, van al quinto puesto, se quedan con el quinto puesto, van al repechaje, se enfrentan ante Australia, en Montevideo le ganan 1 a 0, la llave queda abierta, insignia, y terminan perdiendo también 1 a 0 ante 80.000 espectadores, y en la definición por penales, pierden 4 a 2. Ya con Uruguay, pues, derrotado, llegan a Montevideo, Fosati dice lo siguiente, le pido perdón a todos los hinchas uruguayos, prácticamente se iba a poner de rodillas en aquella ocasión. Bueno, es la historia del pasaje negativo que tiene Fosati al frente de la selección uruguaya, y enfrentando a Perú. ¿Quién sabe, por las vueltas de la vida y del fútbol, vuelva a dirigir una selección, y esta sea Perú, y los vuelva a meter a un, ojalá no sea repechaje, sino clasificación directa, pero bueno, ojalá, por el bien, yo no tengo intereses por ningún club, por el bien, digo, del fútbol peruano, quien asuma, sea Fosati, sea Pekerman, sea su bel día, o cualquier otro técnico, San Paoli no creo, nica, 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 como decían, San Paoli no creo, igual, si están llorándole a Reynoso, suplicándole a Reynoso, cóbrame menos, no, 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 no hagas uso de la cláusula, por favor, Reynoso, si están, menos van a traer un técnico a cargo, así que, yo la verdad que fui de la idea de Pekerman, pero, viendo la realidad de cómo, y creo que el señor Agustín Lozano, señor, por respeto, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, al margen de la, de la poca capacidad de gestión al frente de la Federación Perón de Fútbol, yo creo que también le interesa a Pekerman, pero el tema es que no, no hay, no hay, pues, y si Juan Máximo Reynoso les logra ganar, va a ser muy complicado el tema con, con la demanda, bueno, esa es la información, porque si no van a comenzar a ladrar los firulais, y se va a, a colar aquí en el audio, y no quiero hacer la, la, la edición tan, tan difícil ahí, en el premier, así que, suscríbanse al canal, muchachos, suscríbanse, suscríbanse, suscríbete, hermanito, suscríbete, dale me gusta.